Como les decía, quiero dejar ese tema también, es algo de lo nuevo, nuevo, estamos tratando de poner todos los temas nuevos que ustedes de aquí para el real, ustedes van a escuchar y se van a acordar, van a decir, ah, ese tema lo vino a poner el gitano y ese tema ya es uno de los grandes éxitos. Aquí en esta cabina, muchos de ustedes no sabían, pero aquí en esta cabina nació la de No Me Llames Más, aquí nació también el tema de No Me Engañes Nunca, aquí también en esta cabina nació la clima de los ferrocarriles, aquí nació la de tus jefes No Me Quieren y que luego otros güeyes se la andan adjudicando, pero no, ustedes son testigos y hoy vamos a dedicar otro tema nuevo que se va a dedicar a toda la bandita que viene enamorada, a todos los que vienen acompañados de su novia, que traigan a su amante, a quien traigan el día de hoy, vamos a bailar, lo nuevo, nuevo, se llama Necesito Tu Corazón, vamos a bailar, esta noche, escúchalo, siéntelo, como me gusta este tema, necesito tu corazón, fija, vamos a bailar, escúchala, siente y bailala, tema nuevo, suéltala, 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 esto sí tiene sabor, tiene sentimiento, el Grupo Confusión, Quiero que le pongan la atención, que se la graben para que próximamente la pidan con su sonido favorito, porque tiene una bonita historia de amor, Necesito Tu Corazón, vamos a bailar, suéltala, niño, escucha, siente, baila, enamórate, dedícasela, cántasela al oído, escúchala, oye, Necesito Tu Corazón, y ahora dice, vamos a bailar, todos los desconocidos de San Duquitas, Ya llegó Policía de Sabí, Policía de Durán, esta noche Policía de Durán, sonido de Sultor de Guapanquita la Bella, tema nuevo, El tiempo ha pasado, y aún no he logrado olvidarme de ti, Sopra, bandas unidas, los que serán vecinas, organización, oh rey, los famosos santaneros, Y las dejas, chicas sin sentimientos, mi corazón, este lo dice el Soco, Teletubi, ese pinche pelo, Sopra, la licha, Soprado y me, Tocha, la banda, Te quiero, Hasta para mi amor, Jessica, Pero luego, Mi pequeñita soy, El pequeño, Yo nada más, Once porque once, Mi dolor, Necesito otro corazón, Oye, necesito un corazón, Para volver a amar, Dice después de un buen rato, De ausencia, Necesito otro corazón, Esa noche en todo el barrio, De las madrizas haciendo, Falta de presencia, Sobre mis chamacos, De la calle, Y ahí llega mi carnal de Casper, Es famoso papá, Esta noche mi carnal, Es famoso que bote, Chopper, El pin, Ese pinche bicho, Pinche, Allí se me crece, De casa, Oye, necesito tu corazón, Oye, Que es sabroso, Oye, Que es sabroso, Y se del cielo caímos, Al barrio ya lo dimos, Hijos de la calle, Que es sabroso, Los reconocidos, Papel Paco y el famoso trompas, Sangra el herido, Y carla lomero, Pájaros, Miley, Coca, Gobi, Gatti, Y re, Ya llegó la banda, Tepio Gilantia, En las noches, Te sueño, Que es sabroso, Oye, Necesito un corazón, Te quiero, Tema nuevo, Y con estreno, Pero luego despierto, Estoy triste, Por dentro, Que cosa, Por mi dolor, Vamos a ir, Necesito otro corazón, Dice porque somos y seremos, Volve a, Hijos de la calle, Ese pinche piojo, Siempre reinaremos, Loco, Alper Paco, Omero Pajaro, Trompa Coco Gato, El soledad, El Gobi y el Miley, El famoso Rex, Aquí siempre los hijos de la calle, Corazón, Sé que no es tarde ya, Oye, Que es sabroso, Necesito otro corazón, Oye, Con la canción, Como duele un adiós, Primo Saldaña, Conchilachita, Grando, Conejo Nacho, Todo lo que me faltaron, Con el sueño de casa, Sonido gitano, Confundiendo tus sentidos, Hoy quien necesito un corazón, Este lo nuevo, Nuevo, Todos invitados, 8 de enero, En la Panchito Villa, Fenticando la aniversidad de los primos, Breve, Breve, Invita al pinche changuito, El Barbosa Tabajo, Barbosa Mario, El Goss, Sonido Manjata, Todo confirmado, Duerme de tu amor, Hoy quien necesito un corazón, Herida que con tus mentiras, Dejaste en mi corazón, Y las noches de sueño que está, Esta noche aquí en mi tierra, Con mi gente, Y me di, Esta noche con mi raza, De amor, San Martincito, Y luego despierto, Estoy triste por dentro, Nada más, Hoy quien necesito un corazón, Échale, Que sabroso, Necesito otro corazón, Para volver a, Sobra mi canal, El Canelo, Toda la familia, Rock and Roll, Necesito otro corazón, No quiero esta soledad, Venga las luces, El ingeniero de iluminación, Necesito otro corazón, La muñequita fea, Sé que no es tarde ya, Aunque se enoje la Fabiola, Necesito otro corazón, Para volver a amar, Como dice Fabi, Porque venimos y fumamos, Esta noche moniando, Simplemente, Así nos relajamos, Hoy por siempre, Organización CDK, Te damos la bienvenida, Te apoyamos en la esquina, De la Virgen del Barrio, De las madrizas y las putizas, Que el tiempo a pasar, Ahí lo vamos a mandar a la Fabiola, La escalita a la bella, El famoso Chopin, Que es tu amor, A un sangre a la herida, Que con tus mentiras, Dejaste, Es un tema nuevo, Disco de estreno, En las noches, Oye necesito un corazón, En el cielo hay un marciano, Hoy medí, Con los pies y sin mano, Quiero mi amor, Diciendo Jessy, Alexi, 100% amor marihuana, No estoy, Esa noche, Esa noche, Es por dentro, Nada más, Es que saca por el que las canales, Con los sonido y con los sonido, Con los sonido y con los sonido, Con los sonido y con los sonido, Y allí con los biguetes, De contra de Juan 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 Maxi, Corazón, Allí nos vemos en el recalentado, Para volver a amar, A toda madre, O es un desmadre, Necesito otro corazón, Para volver a amar, Sonido hit, T-t-t-tano, Go!